Estamos recibiendo al psicoanalista y escritor Jorge Alemán. Un gusto, como siempre, Jorge, Andrea Recupero, Víctor Mastrangelo, los saludan. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Y bueno, muchas gracias por lo de la felicitación. Sí, algo tiene que endulzarnos este final del programa, en estos días tan difíciles, en esta conjuntura tan compleja, ¿no?, que nos toca atravesar argentinos y argentinas. Y bueno, siempre su palabra es bienvenida, hemos leído su columna hoy en el diario Página 12, contundente, breve y contundente, así la definiría. No sé si a usted le parece lo de contundente, pero por cierto, definitivamente no va Cristina, así titularon. Sí, bueno, eso no. Eso es lo que hice, o sea, como somos tendientes a las múltiples lecturas y el peronismo tiene en su propia tradición, ser muy dado a continuar al infinito las interpretaciones, probablemente esta sea una de sus riquezas, ¿no? Pero el problema que tiene esto es que a veces puede desplazar la energía a un lugar en donde sigan y continúen las lecturas y las interpretaciones y no se sitúe la energía militante donde debe inscribirse, ¿no? Estamos en una situación límite, hay que construir una candidatura, un proyecto, un programa y establecer incluso un nuevo punto de partida en lo que se pueda llamar la coalición, no sé si frente de todos o lo que sea. Por lo tanto, este retorno de lucha y vuelve, renunciamiento, en fin, todos los significantes históricos que se ponen en juego, bueno, me parece bien, forma parte de la cultura peronista y yo comparto, eso lo quiero dejar bien claro, el amor que siente una gran parte de nuestro pueblo por Cristina. Pero el asunto es que no puede haber sido más tajante, no puede haber sido ya más firme y todavía sigo escuchando a veces lecturas que dicen que tal vez cambie el 25. Sí. No me parece muy saludable eso. Bien. Bien. Hay que escuchar, hay que escuchar al otro, ¿no? En este caso lo que está diciendo la líder del espacio, ¿no? Del movimiento. Sí, si me permite, y ya también le voy a ceder la palabra a mi compañero, me pareció muy inquietante el final, ¿no? De la columna, cuando usted dice que la otra posibilidad es asumir que su prescripción invalida el proceso electoral. Sí, es muy inquietante. Y la actual democracia. Porque ayer mismo nosotros, si me permite, en el programa nos preguntábamos qué pasaría, ¿no? En una hipotética situación si los dirigentes del campo nacional y popular no aceptaran encabezar la boleta. Y sí, en rigor y en coherencia ese planteo uno se lo debe hacer, porque si resulta que hay una líder proscripta, que hay un intento de magnicidio que no se investiga, que hay una corte que juega para un partido de la derecha y es su grupo de tareas y impide elecciones. Llega un momento que uno dice, bueno, a ver, ¿en qué democracia se inscribe el proyecto nuestro? ¿Cuál es? Para eso es un espacio clausurado. ¿Y qué sentido tiene de continuar en un espacio que sabemos que está tan intervenido, que está tan condicionado? Bueno, no puede dejar de hacerse esta pregunta. Otra cosa es que, como digo yo al final del artículo muy escuetamente, también prudencia. Porque, claro, cuando en los años 70 llegábamos a conclusiones así, rápidamente se apelaban a cosas que hoy en día son imposibles de... Siquiera de formular, ¿no? Claro. Entonces, habría que ver qué quiere decir, qué otro tipo de medida, pero evidentemente sería muy confrontativo, ¿no? Por ejemplo, un voto en blanco general, o... Depende mucho de qué tipo de movilización popular comienza a partir del 25 de mayo. Pero, si uno escucha ese discurso, y no es argentino, y no entra en las interpretaciones, y lee la carta de Cristina, dice, bueno, ¿quiere decir que está impugnado el sistema democrático argentino? Sí. 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 O sea, que es así. Lo que pasa es que, ¿cómo se resiste? ¿Cómo se establece una lógica con el adversario? Cuando es así, bueno, no sé, ahí sí que estamos en un terreno de nadie, porque no está inventado eso. Por supuesto, ¿no? El escenario que nos habíamos planteado de inmediato, ¿no? Cuando conocimos la noticia, era un poco ese, ¿no? ¿Qué pasa si nadie acepta? Pero, bueno, vemos que hay varios que ya aceptaron, o se están adelantando y se están candidanteando, pero es una posibilidad en el sentido de que es una elección que se va a realizar con una candidata impedida por la justicia, proscripta, ¿sí? Y, bueno, entonces, los que están aceptando, yo lo sé bien. Ahí se me escapa, sinceramente. Yo no entiendo bien. Ahí hay algo que tiene que dilucidar la propia estructura del PJ. Los distintos movimientos sociales tienen que haber algún tipo de, vamos a decir, concurso de opiniones con respecto a algo que es muy serio. No es que uno dice, ah, está proscripto y entonces ahora se trata de elegir a otro. Exacto. Es algo que, o sea, además sería muy ingenuo con respecto al comportamiento de los discursos en política. Eso retorna. Si hay una proscripción y eso no se resuelve, y hay un intento de asesinato de por medio y no se resuelve, eso va a retornar de manera cada vez más imprevisible. Entonces, sería mejor afrontar eso y desde ese marco ver qué es lo que se hace. Bien. Lo seguimos con claridad. Sí. Con respecto a Cristina, la persiguieron, le inventaron causas, intentaron asesinarla, la proscribieron. Además, intervinieron las provincias en sus elecciones diciendo quién podía y quién no podía ser candidato. Se metieron en decisiones del Ejecutivo, de política educativa, de política económica, de política sanitaria. Reponen leyes derogadas, como la del Consejo de la Magistratura. Y la verdad es que con todo ese panorama no pasó demasiado. Salvo algunos sectores que se han movilizado del sindicalismo, algunos sectores más cercanos a Cristina, al kirchnerismo. No ha pasado gran cosa. ¿Vamos nuevamente hacia un peronismo domesticado, como el de la década de los 80 y los 90? Está entre las virtualidades del peronismo, no las virtudes, que hay un peronismo domesticado. Porque realmente se está naturalizando todo esto. ¿De qué sirve quejarse todo el tiempo de todo esto y no tomar determinaciones? O una de dos. O no se las están tomando en serio y entonces aparecen candidaturas y se habla de las PASO. O se las toma en serio. Eso habría que resolverlo previamente porque la historia se caracteriza porque esas cosas no se borran, ni se reabsorben, ni se integran. Después vuelven a reaparecer. Entonces, si resulta que se hace un caso omiso de eso y se lo pone entre paréntesis, ¿cómo es? ¿El próximo líder del proyecto va a estar todo el tiempo hablando de ese problema? ¿O va a desconectarse de eso? Es decir, se abre verdaderamente para mí un mundo de interrogantes, sinceramente. Sí, ¿no? Porque tampoco se ve que en esta elección, esto que ya es prácticamente inmediato, haya un candidato que con fuerza pueda encarnar ese peronismo no domesticado, por llamarlo de alguna manera. No, no lo veo. No lo veo a no ser que Axel, que la jugada sea con Axel, deje la provincia, y que Axel tome como bandera la proscripción, el intento, y que aunque se pierdan las elecciones, se constituya un movimiento desde esos ejes. Pero claro, con los problemas gravísimos que hay en el país, no deja de ser muy complicada la operación también. Y luego Axel, para mí, claro, ahí es muy riesgosa la operación, porque él hizo muy bien las cosas en la provincia, ¿no? Exacto. Y descuidar la provincia en este momento, bueno, también es muy complejo. Y es una jugada en el tablero complejísima. Si se llega a perder el colo urbano, y bueno, ya se sabe, es sabido. O sea, la pregunta es, ¿esta carta qué función tenía? Es decir, esto es lo que a mí no me ayuda a pensar todos el 25, bueno, es decir, ya está, hubo operativo clamor, hubo... Bueno, ahora llega un momento donde no podemos ir con la rueda de interpretaciones y ver, clarificar qué es lo que se va a hacer. Va a hablar Cristina el 25, eso sabemos. Sí, va a estar, según entiendo, mañana en un programa de TV. También. Ahí hay un tema, que si ella, si ella en esas conversaciones, vuelve a hablar de su situación, que tiene todo el derecho del mundo a hacerlo, pero no da nada vinculante, no indica nada vinculante, se sigue perdiendo tiempo. Bien. Bien. Nos está ayudando a pensar un montón, y bien, porque es necesario abrir, ¿no? Abrir, tenemos todos muchas preguntas. Sí, porque, es decir, ya sabemos lo que ha hecho la Corte, ya sabemos para quién juega, ya sabemos cómo viene todo este asunto, pero ahora es cómo se sale de esto, porque hay varias cosas que decidir. La fórmula de no presentarse a unas elecciones, en las épocas revolucionarias, tenía una vía de solución que no es la apropiada ahora, ni sería un suicidio, y un desastre para el país. No la habría que inventar, ¿no? Y si es un líder elegido por ella, ya se corre el riesgo de la repetición dramática, de un líder que nace desautorizado, porque entre unas cosas y otras no cuestan demasiado enseguida empezar a destituirlo. Entonces tendría que aparecer realmente una figura que fuera muy clara y que encarnara de verdad el kirchnerismo, que es finalmente la rama del peronismo que está en este momento al frente de este proyecto, ¿no? Entendemos que su apuesta en ese contexto es la figura de Axel Kicillof, que reúne muchas de esas condiciones, pero que, bueno, es complicado. Yo, si se presenta Axel, voy a... y Cristina lo indica, voy a estar a muerte con el proyecto de Axel, es una persona que respeto muchísimo, lo quiero mucho además personalmente, y tengo absolutamente confianza en él. Si no se presenta Axel, ya juego directamente a la ideología y mi nombre es Garbois. Bien. Clarísimo. Eso ya está fuera, esto ya está fuera, como ya ven ustedes, ya está fuera de toda. Ahí ya estoy como en el eje testimonial, digamos, ¿no? Se entiende. Bueno, dado que esto ya no se entiende, ni tengo cómo pensarlo ni cómo resolverlo, no elijo lo que me parece que merece, aunque tenga diferencias, incluso merece ser resguardado, ¿no? Si se presenta Axel, por supuesto, habría que encontrar de qué manera Axel transita esto. Bien. Bueno, lo tiene cerca usted, Jorge. Así que, bueno, si se da ese escenario, por supuesto, vamos a estar pensando directamente en usted y cómo va a ayudar y va a colaborar en la campaña. Nosotros nos estamos despidiendo. Sí, no, yo voy a hacer todo, no es como fue en la época del mangrismo, voy a hacer todo lo que pueda desde mi humilde lugar. Bien, bien. Así que, bueno. Le mandamos un abrazo enorme, le agradecemos como siempre su gentileza. No, yo a ustedes. Y bueno, y que tenga buenas noches. Que tengamos buenas noches y que tengamos suerte con todo esto, que algo nos salude. Gracias, Jorge. Vamos por eso. Un abrazo. Hablábamos con Jorge Alemán, que ha dejado mucha profundidad en este cierre de la web.